En movimiento somos todos, la intervención de la policía es una vergüenza completa porque cuando ellos llegaron a Timotínez no había una sola persona en la carretera, estaba limpio pero se vinieron por las aceras y por las casas de los barrios tirándoles gases yo me acosté, qué sé yo, a 7, 8 de la noche, estaba en mi casa tranquilo cuando oí la guerra de piedras aquí, como sonaba esto porque ellos llegan, ni se bajaron de un carro cuando empezaron a tirarle gases a la gente y ahora en ese momento veníamos a limpiar con la gente de la muni aquí, la basura que hay y una vez llegaron los policías y me dijeron, no estoy detenido pero no me dejan irme entonces no entiendo cómo es esa situación Mario, usted descarta que venían a cerrar No, nosotros no veníamos a cerrar, veníamos a limpiar yo hablé con don Mario Sáenz en la mañana para venir a limpiar, me dijo que él tenía un pick-up que él podía traerlo, entonces lo estábamos esperando que llegara y entonces llegamos y está la muni, entonces queríamos ayudarle a recoger la basura eso es lo que veníamos, veníamos dos personas nada más y entonces eso es lo que veníamos a hacer porque había un acuerdo supuesto con el gobierno que se iba a mantener unas 24, 48 horas sin hacer ningún bloqueo en ningún lado porque eran unas negociaciones yo no pude ir porque tengo una cita médica hoy pero sí necesitaba ir, pero van los compañeros, entonces no hay ningún problema lo que ellos decidían, eso se hace se liberó lo que había que liberar la gente estaba muy atenta ellos dijeron, se hizo un gesto de buena fe donde dejamos, donde se dejó todo el pueblo, se compartó quieren venir, no hay ningún problema pero llegaron gaseando a las casas particulares en estos barrios, anduvieron por todas las casas tirando gases y eso no se le puede permitir el pueblo ahora sí está caliente yo estuve en mi casa tranquilo, yo no tengo nada de problema no tengo el mínimo interés de que haya sangre aquí pero ya se lo buscó la policía y eso es lo que el pueblo está esperando Mario, ¿qué balance hace usted del movimiento? ayer se cumplieron 15 días ¿qué balance hace usted? el balance que hay es que el gobierno ya no tiene ni con qué mandar las patrullas acá están desgastados, no tienen empleados, no tienen plata no tienen ni con qué movilizarse están gastando lo último que tienen para reprimir el pueblo y el pueblo no se lo va a permitir, así es que hoy está toda la gente San Carlos, Guanacaste, los chiles, todo el país reunido en San José pronosticando qué es lo que va a hacer porque este presidente que tenemos no es capaz de poner la cara ni ir a dialogar con nadie él llama pero no manda pedimos una carta por escrito al señor Roger Bermúdez para ir a la casa a hablar con el presidente con quien se ocupara y no lo puedan hacer por escrito solo por teléfono o sea algo que no vale una peseta y la carta que nos mandaron la semana pasada que abrimos un consenso con ellos y la carta que mandaron a lo que da es vergüenza es una burla para el pueblo lo que está haciendo esto no sé a qué términos ir a llegar porque la policía lo único que hace es llegar a reprimir cuando se sienten en manadas son como animales atacando en manadas y esto aquí el pueblo no lo va a permitir más Mario, ayer algunos jóvenes que andaban ahí todavía no pertenecen al movimiento no, los jóvenes yo no sé quién fue el que llegó aquí porque el movimiento no estaba en Los Pinos estaba en Brasilia y ahí se levantó el movimiento porque ahí no hay interés de que haya sangre en ninguna de las dos partes no es lo mínimo que tenemos como se lo he dicho yo en muchas ocasiones a Roger haga lo posible porque esto no pase porque la gente ya ahora sí está enojada entonces ellos se vinieron reprimiéndolos por las calles y aquí en Los Pinos la gente se le reveló porque le tiraron gases a un montón de casas particulares donde la gente está durmiendo tranquila